En primera plana, Carlos Herrán. Bienvenidos en primera plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en la Amazonía y en las nuevas promesas hechas para poder salvar el pulmón del mundo, hechas por Lula y por Petro. Nos acompañan en este estudio tres invitados que ya les presento. Estefan Rosten, es arqueólogo y director de investigaciones en el Centro Nacional de Investigación Científica Laboratorio de Arqueología de las Américas. Bienvenido. Gracias. Joel Da Costa, referente de Cáritas Francia en la Amazonía que se encarga de velar por los derechos humanos en todos los países de la región amazónica. Bienvenido, Joel. Gracias, Carlos. Y Sebastián Belú, es geógrafo, profesor en el Instituto de Altos Estudios de América Latina. Bienvenido. Gracias. Radiografía de los retos de la Amazonía, hoy nuestro asunto en primera plana. Con selvas y ríos inmensos que albergan naturaleza única, que sustenta una diversidad cultural notable en 7 millones de kilómetros cuadrados, la Amazonía es de gran importancia para Sudamérica y para todo el planeta. Esta gran porción de la biosfera, compartida por nueve países, alberga casi el 10% de la biodiversidad de la tierra, pero la Amazonía es también vulnerable a los impactos del actual sistema de desarrollo. Se estima que un 17% de los bosques amazónicos han sido transformados para darles otro uso. Las actividades económicas que amenazan la región incluyen la ganadería, agricultura extensivas y actividades extractivas e ilegales. En este contexto, los anuncios del recién posesionado presidente de Brasil, Lula da Silva, sobre una cumbre por la Amazonía para tomar medidas efectivas para su protección y del presidente colombiano, Gustavo Petro, de un gran acuerdo amazónico para darle un nuevo enfoque regional, serán fundamentales en el futuro próximo. Repasemos algunas portadas. Diario El Espectador reclama con esta portada más compromiso ante la deforestación amazónica. Con esta llamativa portada de un Amazonas tintado de rojo, la revista brasileña Bella denuncia los crímenes en la región amazónica, nombrando el caso del periodista británico y el indigenista brasileño Don Phillips y Bruno Pereira. Si lo recuerdan, el año pasado Pereira combatía la pesca ilegal en tierras protegidas. Los Ángeles Times, Lula promete un nuevo día para la Amazonía brasileña. Luego hablaremos de esos compromisos. La Amazonía lleva, podemos decir, Estefan, años en crisis. Luego hablaremos de responsabilidades y de promesas. Pero antes de nada, ¿cuál es su estado actual si tuviéramos que hacer una radiografía de varias pinceladas para explicar a nuestros espectadores y oyentes, para hacernos una idea de su estado en 2023? Creo que podemos dar tres palabras. La primera es el tamaño. No hay que olvidar, son 7 millones de kilómetros cuadrados, el tamaño de Australia. Y hablar de la Amazonía, me parece, hay que abandonar esa idea y hablar de las Amazonías. Es plural. Es como hablar de Córsica, de Francia y de Inglaterra, son países diferentes. La segunda es la biodiversidad, la mega biodiversidad, que es una fuerza, pero también una debilidad, porque con esa mega biodiversidad, es un mundo frágil que se está perdiendo. Y vamos a pasar en poco tiempo al lado oscuro de nuestro impacto sobre la Amazonía. Y para acabar, me parece importante hablar también de la etno-diversidad. Hay muchos grupos indígenas. Se hablan todavía casi 300 idiomas indígenas, pero también hay los colonos. Y es un asunto, digamos, un poquito difícil, porque es un lugar tropical que no conocemos tanto y nunca escuchamos a los habitantes que tienen que... Y eso creo que es el cambio para entender mejor a la Amazonía. Precisamente de los habitantes, de los pueblos autóctones, sobre todo, digamos, el negociado de Joel, ¿no? Sí, lo que acaba de decir Shefane, creo que es importante, es mostrar que en la Amazonía es una Amazonía diversa, donde hay más de 500 pueblos indígenas que están viviendo allá en nueve países y hay una diversidad muy grande entre Manaus, capital gigantesca, dos millones de personas, y el pueblo de Solano, por ejemplo, en el Caqueta colombiano. Hay realmente cosas diferentes, pero también hay puntos comunes. Y creo que un de los puntos comunes en relación a los pueblos indígenas es desafortunadamente todo el trabajo que hacen y que reciben amenazas. Amenazas que pueden ser contra sus vidas, pero también del trabajo que hacen todos los días para mejorar sus situaciones, para oír sus voces diferentes, distintas. Y vemos desafortunadamente que en las últimas décadas hubo más de 300 muertes de líderes, que sean indígenas, pero también afro, también campesinos. Y creo que eso es lo más importante que tenemos que hablar hoy, es eso, dar la palabra a las voces de los territorios amazónicos. Luego hablaremos de esas amenazas, claro. 300, por ejemplo, lo que diferenciará son los casos que mediáticamente trascenden, pero ¿cuántos hay que usted conoce bien y que luego en los medios no tratamos de ello? Sebastián, ¿dónde ponemos la radiografía del estado actual? ¿Con qué se queda? Yo creo que hay que subrayar el hecho de que todo el mundo conoce que desde cuatro años Brasil no ha tomado las precauciones de vida, al contrario, ha sido el gobierno incentivando la ocupación y la explotación de la Amazonía brasileña y lo que vemos en otros países que conforman la gigantesca cuenca amazónica son esta tendencia a explotar cada vez más la selva, los recursos minerales, las aguas, la fauna. Todo eso representa una amenaza para la región y para sus pueblos también. Según el panel científico por la Amazonía, en los últimos 36 años la región ha perdido atención un 17% de su vegetación nativa a causa de la deforestación. Bueno, no sé, Estefan, si estamos ya ante un punto de no retorno, un punto irreversible. Hay algunos expertos que calculan que el punto de ruptura está entre el 20 y el 25%. ¿Esto es no retorno ya? ¿La respuesta optimista o la respuesta real? Pues la verdad es que no lo sé, me hace una muy buena pregunta. Quizá la real. La real creo que ya estamos en este punto porque se habla mucho de Brasil, pero los otros países también están en una deforestación tremenda, que sea Perú, que sea Ecuador, que sea Colombia, y no sabemos tanto sobre Venezuela, pero es igual. Hay que saber también que son 50 años de utilizar los recursos de la selva, pero en realidad son 200 años que estamos sacando árboles, animales, oro y bastantes recursos. Hemos empezado hace más de 200 años sin ver que hay 13.000 años de ocupación indígena y con una resiliencia de la selva que nunca hemos observado o aplicado. Y estamos jugando como niños mal creados a sacar, sacar sin ver las consecuencias. Y creo que al nivel internacional, pero también al nivel de los estados de la Amazonía, hay que darse cuenta que la Amazonía es en gran peligro, está enferma, básicamente. Deforestación, minería, agricultura, actividades ilegales, son varias las amenazas. Pero si pudiéramos ponderarlas, establecer un poco la jerarquía de esas amenazas. Realmente es imposible. ¿Por qué? Porque todas estas actividades están conectadas. Hay deforestación, ¿por qué? Para hacer business de agroforestería. Hay actividades minerías que hacen desplazamientos de los pueblos indígenas y de los otros pueblos. Así que no se puede realmente ponderar, no se puede decir, por ejemplo, si mañana acabamos con las industrias agro, vamos a mejorar. No es tan fácil porque al lado va a haber otras actividades. Creo que es un conjunto y para un poco también seguir lo que Estefan dijo, el punto de nuestro retorno estamos casi ahí, casi. Creo que hay todavía esperanza porque si no, si seguimos con eso, podemos seguir, mañana va a ser 25, 30, es lo que tenemos que hacer, es parar realmente completamente con el sistema actual que está en el territorio amazónico. Un sistema que hace deforestación, un sistema que hace explotación minera, que hay también un sistema que no permite a los pueblos indígenas de realmente proponer alternativas. Porque Estefan dijo hace más de 13.000 años que los pueblos indígenas viven allá, que tiene su cosmovisión, que tiene el buen vivir, que es un tema bastante interesante, que se está democratizando, que muestra la armonía entre los pueblos y la naturaleza. Creo que lo importante es mostrar que estas alternativas existen y que todavía no es tarde. Se puede. Sébastien. Estoy de acuerdo con lo que acaba de plantear Joel. O sea, que todas estas amenazas funcionan de manera sistémica. O sea, la una empuja a la otra y entonces no hay una más peligrosa que otra. Pero quisiera agregar un punto sobre eso del no retorno, o sea, la capacidad de resiliencia que tienen unos medios. Y además de la deforestación, estamos también viendo efectos del cambio climático en la Amazonía y la Amazonía producía su propio ambiente donde la, digamos, la selva se podía regenerar. Y eso ya no es posible en algunas regiones. Exacto. Que se están transformando en sabanas, o sea, la floresta no podría volver, sino quizás en muchísimos años. Y luego hay una cuestión bastante dentro de las amenazas, que el drama de la deforestación en la Amazonía tiene aristas complejas entre lo legal y lo ilegal. La agricultura y la ganadería son industrias legales y bastante fuertes en los países sudamericanos, cuyas economías dependen en una importante medida de ellas y son promovidas por gobiernos de países amazónicos como Brasil. Amnistía Internacional describe el modelo ya establecido para apropiarse de un terreno, iniciar incendios de manera ilegal, despejar con ellos enormes áreas de cobertura selvática y abrir podreros para los animales. Claro, es un entramado con una cara legal y con otra cara ilegal y con participación de los gobiernos. Esa es la cosa que decía la... Es un complejo el puzzle. Los países mismos amazónicos tienen que tomar en conciencia lo que pasa. He vivido bastante allá y los países andinos amazónicos, que sea Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, ven a los Andes y utilizan realmente la Amazonía como fuente de recursos. Y no tienen una visión, digamos, ecológica de lo que pasa y de lo que tienen que hacer. Y más bien siguen abriendo la selva. Hay un sistema, por ejemplo, en Ecuador, pero también en Brasil, se abre una carretera para desenclavar la gente, los indígenas. Y con esa carretera se hace una colonización abierta de la Amazonía. Y después de pocos años, ya la Amazonía de este camino está abierta por colonos y por campesinos. Y es totalmente legal. Pero es la manera de comer esa Amazonía que se hace en muchos lugares, especialmente en parques. Si se abre una carretera hasta un parque indígena, se abre la puerta a bastantes abusos. Antropellos ecológicos que además han sido cometidos por gobiernos tanto de derechas como de izquierdas. Aquí no se ha salvado nadie. Lo que a lo mejor cambia a partir de ahora es la conciencia ecológica desde hace poco, ¿no? Sí, sí, creo que es importante lo que acabas de decir. Es que acabamos de ver que en Brasil y en Colombia hay dos presidentes que se dicen defensores de la Amazonía. Vamos a ver. Vamos a ver. Eso está por ahora en el papel. Y sobre todo que Lula ya fue presidente durante dos mandatos. Y desafortunadamente no ha cambiado completamente el sistema. Durante los dos mandatos Lula hubo deforestación. No tan grave como lo que Bolsonaro, obviamente que no. Pero el sistema no ha cambiado. Es por eso que veo también algunas diferencias entre Lula de los dos primeros mandatos y Lula de hoy. Bueno, en la conciencia que todos hemos asumido respecto a Ecológica, lógicamente también está ahí, ¿no? Suponemos. Exactamente, en una presión nacional, pero también en una presión bastante grave. Vamos a hacer una breve pausa en este punto y enseguida seguimos analizando la Amazonía aquí en Primera Plana. Hasta ahora. ¿Sabe cómo identificarlas? Acompáñenos. Con France 24 vea cómo distinguir entre información y contenido falso en las redes sociales. Desinformando. Una herramienta para verificar y contextualizar información. France 24 es información certificada. Todos los días. En todas nuestras emisiones. Enlace del cono sur a Norteamérica, de los Andes a Centroamérica. Una cita semanal con los temas más importantes de los países del continente americano. Presentada por los corresponsales de France 24. Enlace en France 24 y France24.com. Seguimos en Primera Plana esta semana analizando los retos que tiene por delante la Amazonía. El pulmón del mundo lo hacemos con el arqueólogo Stéphane Rostand, el referente de Caritas Francia Joel Da Costa y el geógrafo Sebastián Bellou. Lula necesita al mundo para salvar la Amazonía. Título va hace unos días una tribuna del New York Times. Y le pregunto, Sebastián, ¿estamos ante el mayor reto del estrenado mandato de Lula? ¿Se trata de un reto regional, incluso internacional? No sé si hay conciencia de ello. Primero, quisiera recordar que hace casi 20 años, 15, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, intentó también crear un fondo para no explotar los hidrocarburos de la zona de Yasuní y proteger la selva. Finalmente eso no funcione, o sea, no consiguió los fondos y terminó autorizando la explotación petrolera en estos territorios. Entonces, no es una idea muy nueva pensar o apelar al mundo para que ayuden con la protección de la Amazonía con fondos. Y, por otra parte, ese no es el único reto que tiene Lula. Lula tiene primero un reto político de cómo va a gobernar Brasil y vimos el 8 de enero que eso no iba a ser fácil. Entonces, son dos dimensiones muy complejas. La novedad, ahora creo que, como tú bien lo mencionaste, hay más conciencia de la necesidad de una protección más efectiva, pero programas internacionales para la Amazonía hubo muchos. Entonces, hay que ver cómo se implementa, cuáles son los instrumentos y cuáles sí pueden ser efectivamente eficientes. Lula también planea fortalecer los órganos federales encargados de proteger la selva, mientras sus ministros han anunciado la creación de una unidad federal policial para investigar a las sofisticadas bandas criminales responsables de la depredación de los recursos naturales. ¿Cómo funcionan las actividades ilegales en la Amazonía? ¿Cómo funcionan estas bandas ilegales? Creo que no hay fronteras entre lo legal y lo ilegal. Es la primera idea que está ahí, ¿no? Cuando es legal y cuando no es legal. En Guyana francesa hay muchos ilegales que vienen y se mezclan con gente que trabaja de manera legal. Igual en Perú o en Venezuela o en Colombia la gente tiene actividades legales y desbordan muchas veces o mandan, por ejemplo, en Perú, mandan a gente para matar a los indígenas. Si no hay indígenas, bueno, se puede abrir. Incluso en la deforestación de zonas que empieza siendo ilegal, luego se pone una etiquetita, un código de barras a ese árbol y pasa a la legalidad, ¿no? Es decir, por eso son fronteras tan borrosas entre la legalidad y la ilegalidad. Sí, pero claro que cada país decide de lo que se... Pero esa idea de abrir al mundo es necesaria, pero al mismo tiempo hemos visto que hace años que la cuestión de la Amazonía se abre al mundo y no hay tantos efectos. Y me hace pensar, estuve en una COP, en un simposio, para hablar del cambio climático en los trópicos y había solamente europeos blancos que hablaban de eso. No había ni un solo indígena para hablar de lo que saben mejor de esa región. Y eso tal vez Lula puede pedir a los habitantes mismos de la Amazonía qué soluciones hay, porque esa gente sabe muchas veces las soluciones simples y locales que hay que tomar. Joel, escúchale a los pueblos autos. Gracias, Estefan, por este comentario, porque es exactamente eso. Lo vemos desde muchos años. Hay mucho más organización que se están estructurando. Hay una confederación que se llama la COICA, que es la confederación de las organizaciones indígenas de la cuenca amazónica, que es un poco la confederación de todas las organizaciones indígenas de la Amazonía, que piden desde muchos años que tienen que escuchar la voz, que tienen que oír realmente lo que los territorios quieren. Organicen foros. Yo acabo de regresar de Belén, en donde hubo el foro social panamazónico, y ahí sí, no había únicamente europeos blancos, había algunos. Bueno, yo, por ejemplo, pero la mayoría de la gente que se van a venía de los diferentes pueblos indígenas y estaban promoviendo también alternativas, porque ellos creen realmente que el punto de no retorno todavía no está ahí. Y creo que lo más importante es que Lula, Petro y también los otros gobiernos tienen que oír realmente estas voces. Sebastián. Yo creo que cuando hablamos también de actividades ilegales, como bien mencionó Estefan, o sea, las fronteras son muy borrosas, pero una de las causas es la pobreza. Hay que entender que la gente va a la Amazonía porque tiene la esperanza de que va a poder ganar mucha plata o algo de plata con estas actividades, por ejemplo, la explotación del oro. Y la otra dimensión, obviamente, es la falta absoluta de control del Estado en estos territorios y la gran corrupción que existe. Pero, o sea, hay causas estructurales y eso lleva también a que los pobres que vienen de las ciudades para explotar los placeres se encuentren matando, eliminando, transmitiendo enfermedades a los indios. O sea, hay una lucha aquí entre pueblos marginados, ambos, en la sociedad brasileña, peruana, ecuatoriana. Estefan, en su caso y por sus trabajos conoce bien la Amazonía ecuatoriana, allí parece que el gran problema es la expansión de la minería ilegal. Las operaciones policiales en 2022 han descubierto niveles impactantes de deterioro ambiental causado por esta práctica en la provincia de Napo. En esta zona del Amazonas ecuatoriano, poco desarrollada y de difícil navegación, la minería de oro se ha expandido en un catastrófico 21.000% en las últimas dos décadas. ¿Cómo se ha producido esta expansión? Es que es muy difícil de controlar también la Amazonía. En cualquier país está al frente de ese problema que es tan grande que no pueden controlar todo. Y también, a veces, no quieren controlar las cosas. Pero la extracción también es la legal. Hay compañías extranjeras que vienen, en el caso de Ecuador, a explotar espacios. Se quedan algunos años. La pobreza es un asunto fuerte porque ayudan mucho a la gente y viven como una edad de oro que se rompe cuando se van y dejan todo abierto, todo destruido. Y yo he visto espacios así de alegría, de plata, y que desaparecen después de cinco, diez años. Vuelve a un Estado destruido. Y hasta las mentiras de las compañías. Me acuerdo, por ejemplo, una compañía norteamericana que botaba los desechos de petróleo sobre las carreteras, que era un líquido negro feo. Y decía a la gente, a los autóctonos, eso es muy bueno para la piel. Y la gente se ponía sobre la piel. Es claro que hubo cáncer por todos lados unos veinte años después. Hay las mentiras de las compañías. Creo que siempre se habla de lo legal o lo ilegal. Más bien es la propensión extractivista que tenemos, que sean compañías internacionales o nacionales, que destruyen realmente la Amazonía. A partir de esta radiografía, nos gustaría además extender la reflexión a otras cuestiones que tienen que ver con la Amazonía. ¿Creen que hay muchas ideas falsas que nos hemos fabricado aquí en Europa sobre la Amazonía, Sebastián? Porque antes le he preguntado a Sebastián, fuera de la antena, y me ha dicho, ¡todas! Sí, todas. Vivimos con muchas imágenes de la Amazonía. Es un clichés. Sí, muchos mitos también. Y primero hay que decir que hay conocimiento de la Amazonía como conocimiento científico, pero no tanto. O sea, falta estudiar mucho más. Y también porque seguimos transmitiendo esta imagen del pulmón del planeta. La Amazonía no es un pulmón. Un pulmón, digamos, que absorbe oxígeno y la Amazonía absorbe CO2. Entonces, no es un pulmón para empezar. Entonces, empezamos mal. Y también este mito de una riqueza, digamos, inagotable que hace que la gente vaya a la Amazonía. Y no es así. O sea, las riquezas, las que hay, son agotables. Y hay que manejarlas con mucho cuidado. Pero sobre estos temas hay un excelente libro de Estefan que recomiendo leer. Sí. Bueno, pues, el título. ¿Cuál es el título del libro? Esos eran los 12 trabajos de las civilizaciones amazónicas, creo. Sí. Y creo que es importante también sacar el cliché de una sola amazona. Sí, lo comentamos de Estefan. Lo tenía aquí apuntado. Hablar en plural de las Amazonías. Lo que dije al principio. No puedes imaginar que en Manaus, dos millones de habitantes, es una ciudad que podría estar acá en Europa o en otro país. Pero al mismo tiempo también hay territorios donde hay pueblos no contactados, por ejemplo. Eso sigue siendo realidad. Pero tampoco es la realidad de toda la Amazonía. Porque mucha gente cree aquí en Europa que la gente que vive en la Amazonía son indígenas, por ejemplo. No son únicamente indígenas. Hay una diversidad de población muy grande. Y el otro cliché es decir, ya es tarde. Para retomar un poco el tema. No es tarde. El derrotismo juega a favor de corriente. Exactamente. Porque si tú piensas solamente eso, bueno, no cambiamos nada. No cambiamos nada. Dejamos entonces la Amazonía deforestando, quemándose y todo. Eso no. Bueno, pues les hago la contrapregunta. Y aquí nos tenemos que agarrar para entender que esa respuesta puede tener esperanza, puede tener optimismo. Antes Estefan me decía, bueno, ¿quiere que le responda de la forma real o de la forma optimista? Creo que me ha puesto muchos datos sobre la mesa para responderme de la forma real. Le pido ahora que me responda de la forma optimista. ¿A dónde nos podemos agarrar? A la gente, los habitantes. Mira, tenemos 300 años de ciencia occidental en la Amazonía. Y pensamos saber todo. Pero cada día encontramos nuevo. Hemos encontrado un río en el cielo, en Brasil, que está sobre la Amazonía. Hemos encontrado un río adentro del suelo, a kilómetros adentro, bajo el Amazonas. Estamos aprendiendo poco a poco la Amazonía. Los indígenas, lo he dicho, tienen 13.000 años. Y en 13.000 años de observaciones, de ciencia, porque tienen una ciencia que es diferente, que no es la nuestra, han visto cosas y tenemos que aprender de ellos para conocer más esa Amazonía, pero también para encontrar soluciones que siempre digo son locales más que internacionales, para ver cuáles son las soluciones para salvar esa Amazonía. Esa es la respuesta optimista. Un breve punto final, Sebastián, que me queda muy poquito tiempo. Sí, para contrastar un poquito con lo que está diciendo Stefán y que comparto. O sea, hay la visión local y hay también una visión más regional. O sea, de todos los países de la región. Y yo creo que aquí hay un juego también político de la, digamos, acercamiento de los gobiernos llamados de izquierda, de re-incentivar o renovar la integración latinoamericana, pero la que se ha hecho hasta el momento constituye en construir rutas en la Amazonía. Entonces, hay también que encontrar otros modelos de, digamos, de actuación en el territorio. Yo soy el sujeto muy muy predicado. Yo voy a hacer muy rápido. También nosotros acá, en Francia, en Europa, en otros países, también somos actores de cambio. Tenemos que concientizarnos sobre lo que estamos consumiendo, lo que estamos produciendo. También muchas cosas que estamos consumiendo vienen de la Amazonía y eso tenemos que pensarlo bien. Exacto. Pues nos quedamos con este último punto muy interesante. Muchísimas gracias a los tres. Gracias, Carlos. Hemos aprendido mucho hoy en este en primera plana sobre la Amazonía y a todos ustedes hasta la próxima semana. Muchas gracias.